Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal y a un videíto más. En esta ocasión tengo aquí un lanzamiento de Arabella. Es el nuevo perfumito Woman Ruby. Y pues si quieren saber todos los detalles sobre este perfumito, las invito a que se queden hasta el final de este video, se suscriban al canal y me regalen un like. Vamos a comenzar. Bien chicas, este nuevo perfumito lo vamos a tener a la venta ya en la campaña 18. Aquí ya tengo la portada de esa campaña. Aquí viene ya el perfumito. Y dice Atracción Inexplicable. La verdad es que sí se ve muy llamativo. Dice Oriental Ambarada. Y pues vamos a estar checando chicas. Les voy a estar diciendo lo que nos dice esta nueva fragancia. Y pues se ve bastante rica. Aquí en la descripción nos dice Descubre la atracción con acordes de frutos rojos, naranja, azafrán, jazmín, lili del valle, cachemir, benjuy, musgo, cedro, musk, algodón de azúcar y ámbar. Dice que es un aroma de larga duración. Dice top aromas de mayor preferencia. Experimenta un deseo inexplicable. Es lo que nos dice aquí en el folleto. Y pues les digo, así es como viene entonces ya en el folleto. Aquí la cajita viene de un color rojo, así normal. Viene pues sí, muy sencilla. Aquí viene como un poquito más oscuro, aquí más clarito. Y contiene 50 mililitros. Vamos a estar checando lo que es el perfumito. Así es como viene chicas. Así es como viene este perfumito. Viene en una botella pues sí, muy sencilla. El taponcito viene en color rojito. Y vamos a estar checando que tal esta fragancia. Tiene muy buena su atomización. Ay chicas, huele... Huele rico. Siento que es demasiado dulcecita. Aquí nos dice que es oriental ambarada. Y huele rico. Siento que sí se le siente esa nota floral del jazmín. Pero como no es como que predomine. O sea, sí se le siente muy tenue. Pero no es como que predomine. Yo siento que sí huele demasiado. Es decir, como algodoncito de azúcar. Yo lo más que noto de esta fragancia es la nota de frutos rojos y el algodón de azúcar. Es lo que más, más, más yo noto en esta fragancia. Como les digo, sí se siente esa notita de jazmín. Pero no es como que muy... Que predomine bastante. Es un perfume muy rico, chicas. La verdad, muy delicioso. Yo al ver la portada, sinceramente, chicas. La primera vez que la vi. Yo vi la portada así. Y dije, ay no, va a ser así como que muy aseñorado. Como que muy hostigoso. Muy fuerte el aroma. Y la verdad es que no, chicas. La verdad es que me sorprendí. De hecho, cuando me mandaron... Este me lo mandaron así como por demo. Así ya ven que es por lanzamiento. A mi puta las damas nos lo mandan a un poquito de menor precio. Entonces, cuando me lo mandaron, yo sí dije, no manches. A lo mejor y ni me gusta. Y dije, pero bueno, ya ni modo. Ahorita, la verdad, chicas, es que sí me sorprendí. Huele demasiado rico. Sí me gusta. Es un perfumito, pues yo siento que sí es como juvenil. Porque huele demasiado rico. Huele como muy dulce, muy frutal. La verdad es que sí es demasiado fresco. A mis gustos. Saben que a mí no me gustan casi los perfumes florales. Este me gustó porque es dulcecito. Pero no es como que empalague. La verdad, este sí lo recomiendo. Sí, como les digo, siento que es un aroma juvenil. Sí me gustó. Es un perfumito, chicas, que la verdad les puedo decir que huele bastante rico. Sí lo recomiendo. La verdad, el aroma es muy rico. Ya nada más por acá les voy a estar dejando qué tanto tiempo duró en mí. Lo voy a estar checando al transcurso de mi día. Y pues eso es todo, chicas. Comentenme ustedes qué tal les pareció esta nueva fragancia. Si ya la probaron. Si la van a solicitar. Yo las voy a estar leyendo aquí en los comentarios con mucho cariño. Y nos vemos en un siguiente videito. Bye.